Una caída de 10 metros, una muerte súbita. Dos trabajadores pierden la vida en la ciudad de Cuenca. Se precipitaron desde la escalera en la que estaban trabajando en la construcción de la fachada de una villa en la calle Mayor. Ellos son Luis García, de 54 años, de Madrid, y Carlos Silva, de 32 años, de Ecuador. Este último era hermano del propietario de la empresa constructora. ¿Cómo sucedió? De repente, el montacarga se rompió, dejando la escalera fija suspendida en el aire, provocando un rebote y aplastamiento en el suelo. Los trabajadores murieron en el impacto. Según los rumores iniciales, los trabajadores no llevaban puesto el casco ni estaban sujetos con el cinturón de seguridad.